48 macheteros pertenecientes a la Brigada Gerardo Castro de la Unidad Básica de Producción Pecuaria Guaymarón en Niquero iniciaron el corte manual destinado a la molida de la empresa agroindustrial azucarera Enidio Díaz Machado del municipio Campechuela. El aumento del pago por toneladas y la entrega de recursos forman parte de los incentivos que motivan a los productores locales a llevar a cabo la zafra del honor. Tiene un compromiso de corte diario de 75 toneladas de caña. Esto es un reto que año tras año esta brigada viene cortando más de 150 toneladas diario en esta continente. Son 48 macheteros consagrados a picar más de la tarea que tienen comprometida. Tenemos un pelotón de combinada que debe en las próximas horas arrancar a sus cortes cuando nuestra industria arranque la molida porque es tiro directo a vaculador. Con niveles de siembra que sobrepasan las 35.000 toneladas de caña hacen que la VPC Guaymarón ostente el trofeo de plata a nivel nacional. El compromiso es echar para adelante, sabemos cómo está esto y hay que cumplir. Nosotros estamos decididos por esto hacer lo que sea. De esta manera los agroazucareros niquereños redoblan los ímpetus cuando se trata de aportar a la economía del país, reafirmando así su condición de cumplir el compromiso pactado para la presente contienda. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.